Señoras y señores, damas y caballeros, amigos y amigas, estamos aquí de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que hicieron unos triángulos amorosos muy interesantes. Pero vamos a ver esta cápsula. Pero, Marquita le dio. Mi querido Fénix. Qué buena compañía me mandaron. ¡Hombre! Me corre Peláez. Mandó a Carlos López a correrme. Dime el código postal de tu ciudad, Rivera. El arquero de Cruz Azul, Pablo Larios, ¿traía bigote o no? ¿En qué año te diste de alta en tu cuenta de Twitter? Bien enchilado al fútbol. No pásala. Cecilo de los Santos en su faceta de estandopero. Dice, atate 50 pares de zapato. ¿Te diagnosticaron diabetes? Sí. Por eso en esta ocasión hablaremos del ojo de halcón. Cecilo hace propósito. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas estado contentos. Feliz, feliz. Muchísimas gracias. Ceci, los esperamos la próxima semana.